Hoy nos hemos peinado para hacer este vídeo especial de Badoo Un vídeo muy especial con el que había que peinarse, guapo Había que peinarse... Elegante Sí Muy buenas, estoy aquí hoy con... Cristiño Que vamos a hacer un footdraft, pero muy especial, muy divertido Bueno, espero que sea divertido Que la gente decida si es divertido o no es divertido en los comentarios, ¿vale? ¿Cuántos me gustas tenemos que conseguir en este vídeo, Cristiño? 5.000 ¿5.000? 5.000 Bueno, yo te iba a chocar, yo te iba a chocar Choco con la gente Confío en vosotros, vamos a llegar a 5.000 Yo creo que sí, así que dejad vuestro me gusta No sé si conocéis la aplicación de Badoo Y si no la conocéis, pues la vais a conocer de aquí poco ¿Qué? ¿No, Juanlu? ¿Qué pasa? ¿Qué está abierto? Ah ¿Qué pasa? ¿Qué está grabando, tío? ¿Qué está grabando? ¿Te he pillado un fragante? ¿Qué estás haciendo, Titi? Bueno, 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 mira Necesito tu ayuda ¿Eh? Necesito tu ayuda, ¿vale? Porque estoy en Badoo Sí Y necesito encontrar chicas Bueno, iba a decir que te gusten Que me tienen que gustar a mí Pero bueno, ayúdame para Va, yo te ayudo Yo te ayudo Uy, que se me va a botar Me parece perfecto A ver, vamos a pasar unas cuantas A ver, ¿vale? Esta, esta A ver, a mí me gusta, ¿eh? Jacqueline Sofía, también le damos el visto bueno Sí, yo también le doy el visto bueno A ver, esta, Clou Bueno, no, esta no pega contigo, ¿eh? No, es muy bajita ¿Bajita? A ver, yo estoy muy alto ¿Vale? ¿Vale, esa rubia? Yo quiero lo mejor para ti Y eso, no, no ¿Ves? Esta sí que la veo yo ¿Esta sí que la ves? ¿Le doy a ver? Sí, dale, que sí Escúchame, esta es una aplicación Por si no la conoces En la que te salen chicas Que viven cerca de ti Te salen, pues tú puedes ver Sus perfiles Mira, dime una que te guste Vamos a ver Vamos a ver Ya me has dado like Ah, mira, le puedo escribir Mira, le puedo escribir Así está en línea, ¿eh? Puedo tener chats Con las chicas Hablando de chats Mira todos los chats que tengo, Cristiño Esta aplicación, en verdad, triunfas, ¿eh? Aquí hasta el más tonto hace relojes Estás súper activo, ¿eh? No, hasta el más tonto hace relojes Estás en línea, ¿eh? Mira, 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 mira Mira todos los chats Mira, mira Con razón no podías quedar, tío Esta aplicación te va a ayudar a ligar Porque sé que tienes un poquillo negado Sí, ¿qué? ¿Qué estás contando? Bueno, en fin Que te tengo una sorpresa guardada, ¿vale? ¿Vas a hacer una alineación de chicas? No, no Vamos a hacer un footdrap con las chicas de Badoo Y te voy a explicar cómo A ver, explica He hecho faena, sí He cumplido mi misión Se está trabajando, ¿eh? Y he hablado con más de 11 chicas O sea, he conseguido que las chicas O sea, más de 11 chicas me den un número Vamos a ir a la play Vamos a hacer un footdrap Me vas a abrir los chats Y ellas van a decidir cuáles son los jugadores que vamos a ir No me digas ¿Footdrate, chicas? ¿Por ella o no por ella? Has estado maquinando, ¿eh? ¿Has visto? Si queréis descargaros la aplicación de Badoo Que ya os digo que es una aplicación muy chula En la que también hay clones, por cierto Que no os lo he comentado ¿Hay clones? Está mi clon, mira, mi clon ¿Quién es tu clon? Marcio es mi clon Venga, hombre ¿Qué va a ser Marcio? Si parece la Yankee Moisés O sea, me estás comparando con Néstor Néstor, este es mi clon No es mi clon En fin ¿Pero qué clon? Que no es mi clon Es él, es él Es el Juanlu Que la gente lo diga Es el Juanlu Que si queréis descargar la aplicación Tendréis el enlace en la descripción del vídeo Descargarla que os lo vais a pasar bien Y si queréis hacer amigos Conocer gente Ligar Lo que quieráis Conocer a Juanlu Conocerle a mí Que te buscáis Pues ahí no hay ese enlace O para allá O para allá Pues he hablado con varias chicas Con un total de no sé cuántas Pero más de 11, ¿vale? Y tú vas a coger mi móvil Mi chat de conversaciones Ojo, porque este vídeo va a ser Va a tener meneíto, ¿eh? Y esas chicas me han dado un número Pues qué pasa Que vamos a mirar el chat Me vas a decir el número Y vamos a hacer el food draft Con los números que ellas me han dado Las chicas me van a completar El 11 titular Y yo voy a completar Pues lo restante Voy a coger todos los jugadores suplentes Y los reservas Y voy a tener que intentar Hacer la mejor valoración posible Necesito hacer un total de cuánto, Cristiño? 187 Ojo, ojo porque 187 es un nivel bastante elevado, ¿eh? No es que sea una pasada Pero claro, tener en cuenta Que hay 11 jugadores Que yo no lo voy a decidir Y tú no Van a ser al azar Me lo van a elegir las chicas Lo van a elegir Badu Así que está complicado Porque si no consigo el reto Porque va a ser lo mejor del reto Di que voy a hacer ¿Qué pasa? Va a subir una foto comprometida A Badu Voy a borrar toda la En su perfil Así que todo el mundo Bajarse la aplicación de Badu Y así podréis ver la foto De Juan Luis Comprometida Bueno, borraré todas mis fotos de Badu Y dejaré la foto comprometida Y daré un poco el pena por ahí No, no, no Estará guay Pero bueno Yo tengo ganas de empezar el food draft Yo creo que ha llegado el momento De empezar con el food draft Venga, vamos a darle caña al food draft O sea, en cuanto me digas un número Abre una conversación Tenemos una chica No seas muy cabroncete Y no empieces a leer aquí todo, eh Tenemos a una chica llamada Solita Te has dado el número 8 Los números hay algunos Que los he conseguido De una manera más chula que otras Pero bueno Acabo de conseguir números Vale, haremos del 1 al 5 Y luego daremos una segunda vuelta, ¿vale? Venga, vale Ya verás El 8 A ver los capitanes 5, 6, 7, 8 Hazar Hazar Bien Solita Vámonos Vamos por así Segundo Venga, voy a darle a Bueno, en cuanto me digas le doy Tenemos a Laia que te ha dado el número 24 Aquí te va a tocar contar El número 24 24 Voy a coger el delantero centro, va ¿Delantero centro? Sí Cuenta A ver, esto es fácil contar 5, 10, 15, 20 21, 21, 22, 23, 24 Hey ¡Key! ¡Oh! ¡Me cuadra con Hazar! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Sí! A ver si ahora te vas a hacer el récord del fútbol ¡Vámonos! ¿Te vas a hacer el récord? Si tengo que hacer 187 Esto más suerte O sea, me han tocado los dos mejores que me ponía Los dos mejores ahora mismo Laia, eres una crack Laia se la ha currado, ¿eh? Muy bien, Laia Vamos a ir Vamos a ir a por Maya Maya Vamos, Maya Te voy a decir el número de Maya Que es el número 5 Número 5 de Maya A ver, yo creo que es el delantero, ¿no? No, no, porque así la química ya la voy controlando ¿Sí? Sí, confía en mí ¿Y? ¿Cuál? ¿El 5? ¡Suárez! ¿No? El 5, ¿no era? 4, 4, 5 Hombre, me hubiese venido mejor Bueno, no, porque ninguno es de la Premier Pero bueno, Suárez Bueno, pero Suárez Hombre, no, no, ¿qué? A ver, se puede haber combinado por selección Para la valoración va súper bien Porque tiene 92, así que vamos Siguiente, vamos rápido Venga, pim, pam, pim, pam, pim, pam Tenemos a una chica, parece turista Juanlu, ahí te has pasado Marinka Marinka, Marinka Que te ha dado el número Ah, esto es un poco trampa Le he preguntado con la plega Y me lo ha escrito en números A las 8 de la tarde A las 8 A las 8 de la tarde A ver, a ver, a ver Bueno, no, sí, sí Cada uno se las tiene que Me podría haber puesto a las 8 con un número Yo he conseguido un número ¿De qué manera? Pues eso ya Pero he conseguido un número, ¿no? Venga Marinka, Marinka Medio izquierdo, va ¿Te gusta, eh? Cómo he conseguido los números ¿Sí? ¿A mí o no? 5, 6, 7, 8 Gaitán Gaitán Ay, podría ser por la derecha Con Suárez, María Química, ¿sabes? Lo puedes cambiar, ¿no? Sí, pero el medio izquierdo No me va a dar Bueno, a ver ¿Puedes cambiar a Suárez? Sí, pero bueno Ah, claro Claro, cambia a Suárez Oh, claro ¿Qué está pasando? Hostia, tío Te estoy saliendo de esa foto Acabo de dar el pena, eh Totalmente Aquí no pasa nada, eh Madre mía Yo en Toria subo FIFA, ¿sabes? Madre mía Venga, dime otro número ¿Quién es la siguiente? Vamos a por la siguiente chica Se llama Judith Vamos a por Judith Judith Judith, ¿qué número me has dado, nena? Es el El 6 El 6 El 6 El 6 Medio derecho, el 6 Medio derecho, el 6 ¡Uh! ¡Premier! O sea, en vez de impremier Hostia, no O sea, ¿puedo tener más suerte? Es que encima es el mejor Con más valoración Te muerto muy bien, te muerto muy bien la cosa Madre mía O sea, mejor imposible Las chicas de Badoo se están comportando, tío O sea, esto no Es mejor fundar que tú, eh ¿Sabes qué pasa? Que a lo mejor la lío yo más con el banquillo Que lo que... Pues sí, igual sí, igual sí, eh Dime otro número, va Vamos a por Adriana Adri... Adriana Esta es muy guapa, eh Eh... Hay chicas guapas, hombre Hay chicas muy guapas En esta aplicación Te ha dado el número 7 El 7 Si lo van a ver la gente 5, 6, 7 Otra Premier Otra Premier Matich 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 Claro, 5, 6, 7 Sí, sí, sí Eh... Continuamos Con Gabriela La Gabriela Eh... Te ha dado el número 2 El 2 El 2, Gabriela Me he fijado que a muchas les has preguntado lo mismo, eh ¿Qué quieres, tío? Ha estado ahí... A ver, me ha costado lo mío, hombre Estaba como el formita ahí, picando, eh Lateral izquierdo Reichen Bueno, en verdad, ninguno me iba bien Bueno, como mucho García, que era de la Liga Española Me quedan 4 chicas Nadia 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 A ver, Nadia Nadia, confío en ti, eh Eh... A ver Mmm... Ah, mira, mira El 9 Ah, pero hay números en todas He visto que todo el número y así, o hablando Un poco, un poco Porque yo soy un chico educado, tío Muy bien, muy bien Claro Nadia Nadia A ver, ¿qué nos das? 5, 6, 7, 8, 9 Qué suerte No puedo tener más suerte con una pelicueta Me hubiese venido casi mejor Casi que mejor Pero bueno, puede combinar aún, eh Con Gaitán Está perfecto, o sea, que me voy a quejar Venga, otro número Tres chicas quedan Tres chicas Eh... Uy, Saray 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 Muy buena Eh... Número 4, tal El 4, Saray Vamos, Saray Oh, Bartra Ay, me toca del Glasgow Rangers Alves Claro, tanta suerte lo podía tener ya, ¿no? Demasiada Bruno Alves Venga, lateral derecho Tienes a fallar la química, eh Elia No, el Ita Eita Eita 9 El número 9 El 9, Eita Eita 5, 6, 7, 8, 9 Carmejol Y me falta el portón Me falta la última chica Dime, dime un número Tenemos a Jessy Jessy Tenemos a Jessy en línea En línea, eh Está en línea, ¿eh? Está en línea, Jessy No, hace 36 minutos Ah, bueno, bueno En línea, que le he leído en línea solo A ver En número 30 El 30 Vamos, Jessy 5, 6, ahí 5, 10, 15, 20, 25, 30 No sé para todo el hecho Pero para que la gente vea que no hay trampa Porque hay alguno que le costará Está todo rico el tío Hombre, a Dan Mui se venía súper bien La verdad Pero bueno, todo rico O sea Jessy, muy mal, eh O sea, no me ha gustado ese número, eh Y hasta aquí este es el 11 Este es el 11 de las chicas de Badu Ahora mismo, el que veis en pantalla A ver, se han comportado bastante 86 de valoración La delantera es... Mira, incluso si cambio este Se puede mejorar, mira, eh Incluso se puede mejorar 87 de valoración Y 71 de química Un equipo muy tocho, eh Necesito 87 de valoración Porque necesito 5, 87 Sí Pero claro, necesito química 100 Que eso va a ser lo complicado Pero confías en mí Sinceramente, ¿confías en mí? ¿Por qué vas a tirar? No lo sé, por lo que me salga Tienes que tirar por premio No lo sé, pero española Una de dos, eh No, puedo hacer mi vida Yo confío Sí, yo creo que lo puedo Confío en esa foto Que te voy a hacer Comprometido Vamos a darle a la caña Vamos a darle Llego la hora, vamos Primer suplente Tú me echas una mano, ¿vale? No me seas hater Me echas una mano Necesito la ayuda de Cristiño Aquí en este footer Hombre, hard Hay hard Sí, es maker Es maker Pues vamos a coger el de más media, ¿no? Química Ponte este El Hebra Porque tienes a Barán Uf, la por La por La por Uf, agua El de más media Pues Song, ¿no? O Popó Yo no sé, el que sea No, mira Hernández Porque es mexicano Y hay muchos mexicanos en mi canal ¡Viva México! Rashford, Silva y Borra son Es que te voy a venir mejor Silva Ah, sí, Silva Porque lo cambio por el Oxlade de Chamberlain Coutinho, Neymar Me Coutinho, el de Liverpool Esto lo ha actualizado, ¿eh? Neymar por la valoración En mi caso Barclay, MCO Mira, Barclay, ¿no? Quizás No, es que Barclay Tiene que ser Uf, se está complicando la cosa Te lo digo ya, ¿eh? No lo veo, ¿eh? Uf, ahora sí que se me está Tenía buena pinta, pero el 187 no va a llegar Mira, parejo ¡Bané, eh, tío! No Bueno, para Mané, va ¡Punto Mané MD! A ver, a ver Hostia, ni uno, tío Nada, tío Buah, no voy a llegar, ¿eh? A ver, vas Ojo, Sterling Está complicado, ¿eh? Está complicado Madre mía, la foto ¿Qué pose vas a usar para tu foto? Cállate, tío Cállate, cállate ¿Te gustan las fotos? Cállate Uh, Coutinho Coutinho Y el último ¿Podemos? El decisivo El de la muerte El que... El que me... Es que no sé ni qué decir ¡Guau! ¡Gaya! ¡Gaya! ¡Gaya te salva, eh! Hemos llegado ya Tenemos todos los jugadores seleccionados Que nos dejen 30 segundos Que vamos a ordenar esta cosa, ¿vale? 20 minutos después Pues aquí estamos He conseguido 86 de valoración 84 de química ¿Me he quedado lejos? No Lejísimo Lejísimo Me he quedado a un punto de la valoración Y a 16 de la química Vamos a poner al entrenador A ver si suma algo Pero vaya Hombre, en verdad no lo puedo Sí, pero no va a sumar tanto, ¿sabes? El problema es que estoy muy lejos ¡Guau! El inglés, el inglés Sí, pero igualmente Uno de química más sumado, ¿no? En fin He hecho, mira Tenía que hacer 187 Y he hecho 170 En fin, un desastre Se ha quedado lejos Así que voy a tener que subir una foto a Badoo Denigrante Y borrar todas mis fotos ahí Súper bonitas que tenía Me van a dejar de hablar Pero bueno, es lo que hay Si queréis ver la foto Pues descargarlo a Badoo Que lo tendréis en la descripción de este vídeo También tendréis el canal de Cristiño Pasad por su canal Que tiene vídeos muy chulos De todo tipo Decid en los comentarios cosas parecidas Dejar vuestro like A ver si podemos llegar a los 5.000 Que has dicho tú 5.000 Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta la próxima! Juan Lu de BZ Protege su meta Yo soy quien lo canta en la cancha No en discotecas De generación en degeneración Así que esta otro será eterna Como tu suscripción Hay quien lo entienda De FIFA aquí se estudian sus misterios Y sus miedos Esto parecerá cuarto milenio Derrochando adrenalina Con el fin de entreteneros No lo dudes Y súmate a esta barca sin remo ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!